Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón ¿Quién le dice si lo voy a firmar? Tardo o temprano tendrás que hacerlo Quizá Pero lo retardaré hasta que no se pueda más ¡Cálmate ya, Carlos Daniel! ¿Para qué la trajiste? Se empeñó en venir, habría venido de todas maneras Debiste negarte a acompañarla Lo pensé, pero no sé, prefería hacerlo Mejor la acompañé para evitar que pasara algo Imagínate, por todo el camino la vine aconsejando Pues no te hizo caso Ya sabes cómo es La odio como nunca he odiado a nadie Creo que debe respirar otro aire Sí, lo necesito ¿Vamos a tomarnos un café? Sí, obra, anímate Aquí vas a tener que soportarla a ella Y piensa pasarse muchas horas ¡Anímate! Paola, cambia Aún puedes enmindarte ¿Quieres que me gane el cielo? Por lo menos que evites el infierno En el infierno estoy ahora Tal vez haya otro peor ¿Dónde está Willy? ¿No me lo quieres decir? Ay, por favor ¿Te horroriza que hayamos sido amantes? Ay, pero ¿cómo lo íbamos a hacerlo? Con lo espantosa que estaba Estefanía Eso no era asunto tuyo No debiste prestarte Ay, ya está bueno de sermones Si no me lo dices tú Ya habrá quien me diga dónde está ¿Y sabes qué? La verdad es que pasé momentos Divinísimos con Willy ¿Dónde está Willy? De momento en la oficina de Verónica Apenas acaba de reintegrarse a la fábrica ¿Cuál es esa oficina? La que está al final del pasillo ¿Tuvo problemas? Ninguno ¿Cómo oí voces alteradas? Ellos que no me aguantan Pero no se atrevieron a nada contra mí Ábreme y espéreme aquí afuera hasta que yo salga Paola Estás mal logrando tu vida, Carolina Sí, Gemma, lo sé Primero Te ataste a una mujer de quien estuviste enamorado como un loco Y te hizo, sabe Dios, cuántas cosas Por favor, Gemma Es hora de que abras los ojos a la verdad Primero Paola Ahora la otra Paulina ¿No te das cuenta de que amas en ella a Paola? No, no es cierto Es una pasión por reflejo Aunque no te hayas dado cuenta En este momento las dos Hacen de ti lo que quieren Paola tiene un plan diabólico Paulina Por el dinero que consiguió para la fábrica Por el cariño que Carlitos le tiene Te ata también ¿Piensas seguir así toda la vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vivir ¿Vivir? Déjeme a solas con Willy ¿No me está oyendo? Soy la señora Bracho No lo olvido, señora Qué sorpresa, Paola No me imaginé que estuvieras aquí Sigues hermosa como siempre Vos también tan atractivo, sinvergüenza ¿Qué andas haciendo? Esperando que me den lo que es mío Como tú Será lo de tu mujer Lo mismo da Lo que es de la mujer es del marido Así que entre tú y yo Vamos a hacer tambalear la fábrica Bracho ¿Tú crees que se tambalee por eso? Yo pienso llevarme una buena tajada Y ustedes también Tu hermanita gemela Tiene dos millones de dólares Es verdad Y si los tiene, que los gaste Bueno, Willy ¿Y qué piensas hacer cuando agarres la lana? ¿Qué planes tienes? Todavía no lo he pensado ¿A poco vas a disfrutarlo con la arpilla de Estefanía? Ni pensarlo Me lo imaginaba Te felicito por haber denunciado a mi hermana, Willy Te viste súper Te volaste la barda, ¿eh? Pero no sabes lo que eso me ha costado Aunque claro, bien ha valido la pena Voy a recoger buenos frutos Te deseo buena suerte Y yo también a ti No he olvidado los momentos que vivimos juntos Y si no estuvieras inválida Reanudaría nuestros amores Lástima Que ya no me interesas Ahora solo quiero reconquistar a Carlos Daniel Y quedarme para siempre en la casa de los Prachos Quisiera verlo, Paola Pues si no te vas de México Lo verás, Willy Lo verás Dime, ¿dónde tienes a Carlitos? Viviendo con Paulina ¿Y eso por qué? Para evitar que Paula lo envenene Lo estás encadenando a una mujer que en el momento menos pensado Se enamora y lo deja abandonado Paulina nunca hará eso Entonces lo estás esclavizando a ella Es una manera de extorsionarla De obligarla a estar unida a ti por un compromiso Que realmente ni siquiera tiene razón de ser Ella no acepta nada contigo, ¿verdad? No, ni lo aceptará mientras Paola esté viva Carlos Daniel, no sigas siendo Debbie Toma en tus manos las riendas de tu vida De tu destino Para bien o para mal Pero no dejes que otros te guíen Por lo menos No dejes que los convencionalismos te mantengan sujeto a una cadena invisible Elvira Elvira Sí, señora ¿Y dónde está Gema? No sé, señora Búscala y dile que nos vamos Enseguida, señora Elvira Si la encuentras muy entretenida y acaramelada con mi marido No le digas nada Que se quede con él y nosotros nos vamos en taxi ¿Qué pasa? Muévete, haz lo que te digo Sí, señora ¿Hablaste con Willy? Sí Y la verdad es que es mejor que todos los brachos juntos Ay, por favor, Paola No ganas nada con esa conducta Pareces una enferma mental Ay, tú y ellos saben que no estoy enferma del cerebro Pero por si lo dudas Ya te voy a demostrar lo bien que coordino Me acaban de decir que la señorita Gema se fue Ah, sí Te lo iba a decir Dejó recado con Blanca, la secretaria ¿A dónde fue? A tomar un café con Carlos Aniel Ella lo invitó Dijo que regresa por ti No querías Tú eso Y eso es lo más importante que tienes que hacer Divorciarte de Paola Y sacarla enseguida de tu casa Tienes razón, Gema Toda la razón, Carlos Aniel Y después de lo que es tu vida últimamente Creo que ustedes Todos Carlitos necesitan liberarse Paulina Martínez Paola Tú El niño ¿El niño? Sí Carlitos necesita Liberarse de esa necesidad Que tiene de sentirse protegido Mimado Por una madre que realmente no lo es Él no lo sabrá nunca ¿Quién lo puede asegurar? La vida es dura, Carlos Aniel Y los hombres Tienen que ser fuertes Para desenvolverse en ella con éxito Carlitos estaba sujeto antes Al encanto de Paola Y luego a la ternura de Paulina ¡Basta de tonterías! Debes llevar a Carlitos a un internado Y que te lo hagan un hombre Un niño faldero Es la manera de que puedas salir de tu casa A vivir Creo que tienes mucha razón, Gema Sobre todo debo librar a Paulina Martínez De ese compromiso en que le he metido Por supuesto que es lo que quería Gema nunca ha perdido oportunidad De bajarme el marido Y esta vez No se lo voy a impedir Al contrario Le voy a dejar el camino libre Si no me quedo con él Que se lo quede ella Pero tú no ¿Me entiendes? Tú no Vamos, Elvira Sí, señora ¿En qué te vas a ir? No es tu problema Adiós Cambia, Paola Cambia tú Infeliz Por Dios, era de amor Ya se fue el monstruo Perdóname, Paulina No puedo hacerme a la idea De que tú y ella sean hermanas gemelas Está mal de la cabeza No me cabe la menor duda Y estás sufriendo ¿Sufriendo esa? Sufre terriblemente, Rodrigo Es la idea que tú quieres tener Es la verdad Aunque la propia Paola lo niegue Todo lo que hace ahora y ahora en el futuro Es con el afán de hacerse sentir De no pasar inadvertida Quiere despertar odio Antes que lástima Quiere demostrar que existe Que vive Aunque sea atada a esa silla de ruedas ¿Por qué la disculpas tanto? No disculpo sus errores de antes Si no los de ahora Nunca comprenderé a Paola Pues necesita comprensión Mucha Paulina Te lo digo con toda lealtad Nunca podré perdonar a Paola Nunca Ahí llegan ya, Elvira Ya se bajan de sus coches Seguro que se besan antes de entrar ¿Entonces vas a seguir mi consejo? Sí, hija ¿Me lo prometes? Te lo prometo Seguro que se van a besar en el recibidor Señora Paola ¿Pero cómo puede tomarlo de esa manera? Ya te lo dije Prefiero que se lo lleve Gema Antes que mi hermana Licenciado, qué sorpresa ¿Cómo supo que estaba yo aquí? Fui a buscarla a casa de su amiga Celia Y ella me dijo ¿Ocurre algo? Quiero hablar con usted Quiero convencerla de que usted puede amar y ser amada No por Carlos Daniel No por Carlos Daniel Sino por otro hombre que le puede querer mucho más que él No se pierda los últimos capítulos de La Usurpadora La Usurpadora La Usurpadora La Usurpadora La Usurpadora